La corte concede la moción de excusar a la jurado número 8 de su deber debido a circunstancias personales extenuantes. El primer jurado suplente la reemplazará. ¿Podría presentar la defensa su último argumento? Sí, señoría. Gracias. ¿Qué diablos está haciendo? Señor Murdoch, estamos esperando. Disculpe, señoría. Damas y caballeros del jurado, perdónenme si parezco distraído. He estado preocupado últimamente con preguntas de moralidad. De lo bueno y lo malo. El bien y el mal. A veces la separación entre los dos es una línea delgada. A veces es borrosa. Y a menudo es como la pornografía. Uno la reconoce cuando la ve. Un hombre murió. No pretendo restarle importancia, pero estas preguntas, estas preguntas son vitales porque nos atan mutuamente a la humanidad. No todos piensan así. No todos ven la delgada línea, solo la parte borrosa. Un hombre murió. Un... Un hombre murió. Y mi cliente, John Healy, le quitó la vida. Esto no es tan disputa. Consta en el registro. Es un hecho. Y los hechos no tienen juicio moral. Solo establecen lo que es, no lo que pensamos de ellos. No lo que sentimos. Simplemente son. Lo que realmente sentí a mi cliente cuando le quitó la vida al señor Projasca, ya sea que es un hombre bueno o algo totalmente distinto, es irrelevante. Estas preguntas sobre el bien y el mal, siendo tan importantes, no tienen lugar en una corte de justicia. Solo importan los hechos. Mi cliente afirma que actúa en defensa propia. Los asociados del señor Projasca se han negado a hacer una declaración sobre el incidente. La única testigo, una joven asustada, ha afirmado que mi cliente fue agradable y amistoso. Y que ella vio solo la pelea con el señor Projasca después de que empezó. Esos son los hechos. Basándonos en ellos, y solo en ellos, la fiscalía no ha podido demostrar más allá de toda duda que mi cliente no estaba actuando exclusivamente en defensa propia. Y esos, damas y caballeros del jurado, son los hechos. Mi cliente, basados únicamente en la santidad de la ley, la cual todos hemos jurado defender, debe ser absuelto de estos cargos. Ahora, más allá de eso, más allá de estas paredes, tal vez pueda enfrentar el juicio por sus propios actos. Pero aquí, en esta sala del tribunal, el juicio es de ustedes. Y solo de ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!